Bienvenidos de nuevo al canal, soy Roy y bueno pues continuando con esta segunda entrega de videos para la semana me toca hablar de un trabajo un poco más tradicional o bueno tirando hacia la contundencia no la experimentación y estoy hablando del segundo larga duración de la banda Regia, Regio Montana, bueno Monterrey, Nuevo León de donde se lleva a cabo desde hace cuatro, bueno sin contar la pandemia obviamente cuatro años el México Metal Fest estoy hablando de la banda The Architect of Nightmares, el arquitecto de las pesadillas que presenta su segundo larga duración, el primero que escucho por cierto con el título Fearing the Known, temiendo a lo desconocido pues bueno no como digo esta banda Regia está sacando este trabajo de manera independiente que consta de 50 minutos, 11 canciones y honestamente como lo dije esta es una entrega de melodic, death metal, contundente yo me atrevería a ser también agresiva que va a ser definitivamente del gusto de los amantes del melodic, death metal y ahorita digo el por qué, creo que este trabajo podría yo diferenciarlo de muchos porque este trabajo tiende a ser un poco más agresivo, más contundente, incluso hay partes que son prácticamente un ataque como si estuvieras escuchando Thrash Metal pero sigue manteniendo la esencia del melodic death metal como tiene que ser, como era la idea principal o en un inicio ¿no? ¿por qué digo esto? porque la idea en un inicio de este género era ser melódico pero sin perder la esencia de la música extrema y actualmente hay muchas bandas que se les olvida la esencia del melodic death metal o sea death metal después de lo de melodic y se clavan únicamente en lo melódico, esta banda no, ok, si mantiene mucho esta cuestión melódic pero no pierde la agresión o la contundencia que creo que eso ya para mí eso es un ganar instrumentalmente no es un trabajo técnico ni mucho menos te está brindando un algo extra, un algo diferente, un plus, una nueva forma, un subgénero que hubiera en el melodic death metal ¿no? la verdad es que tampoco el trabajo lo está buscando y de hecho lo compensa con la fuerza y pesadez que nos está brindando al escucha ¿no? momentos en los momentos en los cuales como lo digo ataque puro, sólido, directo como tiene que ser y vaya ¿no? instrumentalmente me parece que todo está bien va en la dirección en la cual el trabajo tiene que estar guiado pero siendo francos si la guitarra, bueno las guitarras, la batería, incluso las voces están padres muy bien, geniales, contundentes pero yo me quedo con el bajo, creo que fue lo que más disfruté en el trabajo, ojo, no estoy diciendo que las guitarras sean malas de hecho la cuestión de ataque mucho lo llevan las guitarras también o incluso la batería pero la verdad es que si hay partes en las cuales el bajo a mí me pareció fenomenal entendiendo que el trabajo está yendo a ser directo y contundente, o sea si está esperando un tipo de bajo que fuera este por ejemplo jazz fusion o cosas así, no, no lo vas a encontrar acá este y por qué no digo por ejemplo hay partes en las cuales este por ejemplo el bajo no se sale de esta cuestión melodic death o bueno música de metal pero este hay partes en las cuales es así como tu plus más, no, o sea por ejemplo la canción y fue mi, creo que lo mejor que escuché el bajo o lo que más me gustó la canción que le da el nombre o el título al álbum Fear In The Known ahí el bajo se la roba entera entonces tampoco digo que los otros instrumentos sean malos creo que es una cuestión más de gusto que otra cosa ya de forma general el trabajo es contundente, es pesado, va a ser el gusto de varios incluyéndome a mí y vaya, ¿no? aprovechando que es de Monterrey, pues vamos, ¿no? este México Metal Fest acá tienes una banda que ni le vas a tener que pagar un autobús, o sea nada más creo que podrían irse en la... creo que no sé, hay una línea de metro en Monterrey o incluso un camión para llegar, no hay bronca, créeme que ellos podrían ser los primeros en llegar y creo que podría ser una buena edición, o digo yo así lo creo y me gustaría esperarlo para verlos en un futuro en el MXMF en fin, mi calificación son 3 puntos de 5, buen álbum, conciso, directo, contundente lo que está buscando hacer la banda, The Architect of Nightmares, Fear in the Known y pues bueno, si tú ya escuchaste este trabajo, deja tu comentario o tu opinión más bien sobre él para que los que no lo han escuchado puedan nutrirse de otra opinión que no sea nada más la mía y bueno, es esto de mi parte, soy DRO y suscríbanse al canal, hasta luego